Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de HeatscuroFuerto. Aquí estamos con un capítulo más de Lars de Yoner en modo hardcore y bueno, y bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. En un principio mejor farmear porque no quiero gastar esta pistola más y demás. Vale, a ver, voy a dejar esta pistola ahí, vamos a ver. Mira, ya tengo armadura completa. Esto lo voy a dejar ahí. En fin, lo dicho, no quiero gastar más la pistola. Lo más seguro que contra el combate de Mulan no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no tengo armas suficientes. Si tuviera suerte y me tocara pues una siguiente pistola, pues dices, bueno, vale, pero... Esto lo estaba dejando por aquí, ¿no? Sí. Esto me lo voy a llevar. Voy a dejar cositas lo más rápido que pueda. Tengo que hacerme otro cofre. Sí. A ver, ¿qué pedías? Hierro, eso. Vale, voy a mejorar este y voy a meter cositas ahí. Me pide esto. Este lo puedo dejar ahí. Aunque podía mejorar también estos dos. Vale, era... Dame esto, dame esto. Dame esto, dame esto. Esto. Vale. Sí, listo, listo. Aquí eres muy listo. Venga. Ahí, ahí y ahí. Y ahora... Un poquito de hierro. Venga, va. Un poquito de hierro. De momento cojo todo eso. Y aquí... No. Aquí... Dejamos esto haciéndose. Y aquí, ¿qué tengo? Como siempre, apretando más de la cuenta el dedo. Y ya está. Ahí. Y ahí. Vale. Claro, si mejoro este de aquí, tengo que mejorar también el suelo. Voy a mejorar este. Vamos. Va, que me sea de utilidad. Vamos. Joder. Ahora. Está bien, para que me sea de utilidad, pues... Los mejoro. Venga. ¡Ay! Ahora. Vale. Mejorado todo eso... Lo siguiente es mejorar suelo. Como este suelo. ¿Qué pedías? Ajá. Vale, esto. Sí, vamos a ver. Mejoro los suelos. De esta parte. Y así puedo mejorar, por ejemplo... Joder, con mi dedo, mazapanes. Cuando quiero latina en la primera y cuando no... No lo hacen. ¡Vamos! Y he puesto por si acaso. Vale. Así, por lo menos, tengo estos cofres todos así mejoraditos. Y ya me quedé sin esto. Y así, por lo menos, coge más cosas. No, esto no me coge. No, no me coge aquí. ¿Verdad? No. Pero está bueno. Voy aprovechando. Voy metiendo cosas y se acabó. Ajá. Eso ahí. Vale. Y todo lloro para allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Me llevo eso. Me llevo eso. Dejamos este, dejamos este. Esto me lo llevo. Pongo unas moscas. Y ya está. 31 de chatarra. Guay. Pensando. Bueno, esta es ropa que puedo echar esta, por ejemplo. Son 70, son diminutos, pero bueno. Dejamos eso ahí. Vale, tengo que mejorar el suelo de esta zona, también, para luego coger y mejorar estos cofres. Porque si no, no. En fin, a ver, ¿qué puedo llevarme? Me llevo zanahorias, por si acaso con mulán. Semillas no me quedan. Me llevo el té. Por si acaso con mulán. Ya vete a estos, que son 3 mil millas más. Pero bueno. Vamos para allá. Tengo que conseguir semillas. Se ha taqueado. Y... Y ver qué misiones pide mulán. Las del ya y yo ya las sé. Porque eso no cambia. Así que bueno. Vamos a ver... Mulán sí ya se ha reiniciado. Y demás. El combate con mulán no voy a poder hacerlo. Yo os lo comento otra vez. Porque... No tengo. No tengo armas. Así que vamos a ver qué pide mulán. Me están llenando la nariz de mocos. No sé por qué. En serio. Cuando se sigue hablando es cuando me se llena la nariz de mocos. Y dicen, vean... What the fuck. Y me cuesta horrores respirar. Porque es que no puede ser. En serio. No, no, no. Y es una M. En serio. Ay. Vale. Dejadme que estaba... Ah. Suenándome en los mocos. Porque, joe. Jejeje. Ay. A ver. Voy a meter al bicho este. Porque mulán baja aquí abajo. Y este me molesta. Así que bueno. Fuera. A ver. Mulán. Guapetona. Venga. Ah. No puedo. El gol. Mira. El arroz ya está hecho. Guay. Semillas y limpiar la zona. Vale. Hay que buscar semillas. Al mismo tiempo que voy a farmear un poquito. Vale. Vamos a limpiar la zona. Vamos a limpiar la zona. Me voy a morir de sed. Guay. Del Paraguay. Ahora comeré un poquito. Voy a quitarme la sed. Bueno. A lo que he hecho. Venga, va. Por aquí. Lo malo son las semillas. Porque... Si os acordáis. Yo tenía un montón de semillas al principio. He ido plantando. Todo ese rollo. Y demás. Y hay que gastar el evento. Y el evento me ha gastado todas las semillas. En serio. Pero bueno. Ay. Por lo menos me merece la pena. Consigo sierras, martillos. Algún mejor una pistola. Pero bueno. Tiene que haber cogido otra sierra. Pero bueno. Vale. Son de mejoras en semillas. Guay. Aquí. Tengo esto. Ah. No me quedan. Bueno. No pasa nada. Té tampoco quiere ir. Son de son semillas. Guay. Guay. Vale. El Gigi es lo que me pide. El Gigi es lo que me pide. Pues eso. Lo diré. Lo de siempre. Pescaíto. Luces. Y enciende las hogueras. Y ya está. No pide más. Así que. Vale. Así que vale. La idea ya la tengo que hara. Vámonos por ejemplo. Que sea. Aquí. Aquí. O a. Una roja. Sí. Una roja. Que hay más semillas. Pero no. Me voy aquí arriba. De caray. Una roja. Que puedo conseguir más semillas. Más objetos. Más leña. Más. Pues de todo. A ver si no me muero por el cuerpo de los mocos. Ay. Si escucháis ruidos de naid. Es que soy yo. Yo no me quiero morir. En serio. Joder. Dime. Me voy a meter a mi agua. Pero lo he dicho. Odio mucho. Que a la hora de que estoy llavando. Que la narices se tapone de mocos. Y que me cueste más. En serio. Luego cuando no estoy llavando. No pasa nada. Todo guay. Todo chachi. Pero ahora. Joder. Vale. La idea es. Coger leña del suelo. Ay. No me he dado comida a los perros. Y aquí está pesado. También tengo que mirar los cofres. Porque eso he venido aquí. Para mirar los cofres también. Porque los cofres aquí. Puedes tener suerte. Y se oye algo bonito. Y si no tienes suerte. Te comes unos mocos. No me interesa. Vale. Tampoco te cebes mucho de coger cosas. Porque como te hemos. Voy a intentar hacer. El evento también de la nieve. Todo junto. Claro que sí. Cómete esto. Ah no. El coronel. ¿Puedo cogerlo? ¿Puedo cogerlo así? Sí. Vale. Bueno. Te cae verde. Bebo agüita. Me llevo esto. Y a ver qué por aquí. Bueno señor. Le voy a dar amor. Ah. Se ve que lo mataba. Bueno. Espero que el código varga para mañana también. Ahí lo dejo. Si lo queréis. De coger. Lo cogeis. Y ya está. Vale. Se me lo llevo. Bien. Cógete de esta manera también. Vale. No me fastidies tío. Ay. Qué tío más pesado. Por favor. Claro. Ya va tiempo sin salir. Y se pone pesado. Se pone pesado el tío. Esto es lo malo de venir a una zona roja para intentar coger semillas. O sea. Es lo malo. O sea. O sea. Que no puede ser. No puede ser. En serio. Vale. A ver. Cuántas semillas llevo. Ocho solo. Guay. Venga. Vamos aquí. Yo de aquí. Ah. Bueno. Pues yo he ido al puerto y del puerto para abajo. Es más fácil. Ya das menos. Me acabas de dar cuenta. Pues bueno. Son unos nervios. Son unos nervios. Y que no lo piensas. En ese momento. Pero bueno. Que el grande es un pesado. Y ya está. Y toca mucho enamorar al tío. Pero muchísimo. ¿No veis vosotros lo que molesta el grande? Dichoso. Y demás. Venga. Venga. Ya. Hombre. Lo que molesta es que dos al mismo tiempo. Encima uno gordo. O sea. Lo que molesta es esto muchísimo. Bueno. Vale. Bueno. Poquito a poquito. Vamos para allá. Vamos a ver qué encontramos en los cofres. Semillas. Etc, 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 etc. Bueno. Tenía que coger piedras. Ay, madre. También guay. Bueno. Bueno. Poquito a poquito. Venga. Venga. Vamos allá. Subido de nivel. Guay. Por favor, juego. Dame algo bonito. Vale. Dame una habilidad bonita. Esto me lo llevo. Esto también. Y eso te muento. Venga, va. Me hace ilusión. Me llevo el oro. Venga. Que no vale para nada. Me lo llevo. Nada. Lo voy a dejar por ahí. El oro no vale para nada. Vale, a ver. Es que, si el oro valiera para alguna receta, dices, vale. Pero es que no vale para nada el oro. Y es una pena, porque es un elemento que hay más en el juego y no está aprovechado. Y tocan anuíces. Y me acuerdo que hace tiempo anunciaron, pues, como una especie de... ¿Cómo se era? Una especie de casino o algo así era. Que nos dijeron que íbamos a gastar ahí el oro. Los lingüitos de oro que teníamos, etc, etc. Pero eso se ha quedado como muchas cosas que han anunciado que al final no vienen. ¡Ay, mío! Normal, se ha roto. Se ha roto. Normal. Se me rompe todo. Esto me lo llevo. Esto me lo equipo. Y... Esto me lo llevo. El oro no lo quiero. Joder. O me queda un montón de semillas que he cogido. Venga, cojamos semillas. Coge este palito. Coge también este. Este. Vale. Semillas. Dame semillas, por favor. ¡Ay, no! Vienen dos al mismo tiempo. Esto es lo que más odio. Esquivo uno y el otro me lo como. ¿Por qué cambias, leñe? ¿Por qué cambias? Me encanta que cambie de objetivo. Es una cosa que me encanta. Una cosa que hace que... Joder, en serio. ¿Era otro pringado de estos? ¿Era otro pringado de estos? Estos pringados de esos. Madre mía, guaché. Dame esto. Bueno, por aquí hay un bot. Crucemos los dedos, que no tengo nada más de fuego. Crucemos los dedos. A ver. Ahora mira el cofre. Voy a ver también el tiempo que llevamos grabado. 18 minutos. 18 minutos. Claro que sí, guapi. Jolín, esquillo. Venga. Cansinidad de tío. Vamos. Muérase ya. Venga. Vale, ya tengo las 20 semillas. Hala. Soy de espárragos. ¡Oh! Vale. Ya tengo las 20 semillas para Mulan. Vamos para acá haciendo estas cosas rapidito. ¡Ay! ¡Hala, papos! ¡Corred! ¡Corred! ¡Tened miedo de mí! Vale, a ver. Esto fuera, esto fuera. Esto fuera. 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 Voy a ver un cofre más. Si hay por aquí más. Para que he dicho esto, cogerlo y dicho esto fuera. Venga, va. Otro cofre aquí. Guay. Otro más para allá. No sé lo que tienen los cofres. Lleva el agua. Otro cofre arriba. Vale. ¡Oh, sí! Escopetita. Guay. Guay, 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 guay. Mirad. Vale. No le pegas al pavo, hombre. ¿Qué es tu amigo? Él nunca la haría. Nivel 2, aunque me salga. Nivel 1, no puedo abrirlo. Ahí por lo menos hay una llanada o una pistola. Mírenme una llanada. Llanada seguro que hay. Pero, joder. En serio. Joder, en serio, tío. Joder. Es que no puede ser. No puede ser. Eso, ¿dónde está? Ah, mira. Vamos aquí. Tenemos las semillas. Ahora falta venir aquí y coger lo de... Esto y ya está. Y se acabó. En fin. En fin. Vamos a ver. Si veis que me quedo algo parado porque he visto que en el vídeo anterior han venido dos mensajes de dos personitas que eran spam. O sea, los he borrado. Bueno. Ya está. Es que me han venido ahí al... Como tengo delante el ordenador para controlar el tiempo. Pues... Me han venido las notificaciones. Vale, sin nada. Perrete. Perrete. Claro que sí, guapi. Es un macho. Bueno. Es un machete. Venga. Vale, esto sí. Esto también. Esto también. Y eso se queda ahí. Y estoy petado. Petado, petado. Voy a tope de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora no puedo coger las demás cosas De los cofres Que soy muy listo Pero otra vez no había motores Genial, una cosa que me hace falta Motores, no había Guay Genial de la vida Bueno, vamos aquí Vale, vamos a hacer una cosa Con ese hueco Puedo tirar la comida y eso La madre que va ¿En serio? A ver si me quito este, por ejemplo De encima Pero tengo más elevada La habilidad Pero me toca mucho las nueces, ¿en serio? Joder, Killo Cosas así que Me da rabia En serio, me da mucha rabia Muchísima rabia En serio, me da muchísima rabia Me da muchísima rabia Encontrarme así Cosas así A ver, voy a quitarme esto Que no me interesa Ahora ya estamos mirando En la mochila Venga Venga Uy Uy Ahora apesto Oh no Qué mala suerte Qué mala suerte Que ahora apesto Ay Qué mala suerte Que estoy apestando Qué mala suerte Mira, un paro de gol Pero no me puedo llevarme lo todo Ah Palo de gol Eso me lo llevo Está carísimo Y tengo que dejar cosas Mira, deja esto Me llevo esto Que esto me es importante Y Ah Venga Deja eso también Hola señores Ay 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 Que me persiguen Ay Que me persiguen Venga Fuera Anda Vamos Muéranse ya No me la juego mal Porque me conozco Y soy capaz De fastidiarla Me cago en todo Lo que se manía Elige Que tiras Vale No me obligues Juego No Fuera de la carne Venga va Qué mala leche Tiene el juego En serio Qué mala leche Bueno Voy a quitarme también La madera esa Venga va El cuero me lo llevo El cuero me lo llevo Eso está aquí El otro está un poquito Más para arriba Lo bueno es que tengo Que hacer una parada En casa Sí o sí Ah Pues me tengo que llevar Eso sí o sí Dejamos eso Venga va Me sabe más dejar la madera Son muchas Otras ocho Y otras tres ahí Son once Se ve fatal Deja el ticker verde Venga No tienes que hacer esto nunca Pero bueno Cago en todo lo que se menea Dichoso juego El juego me odia El juego me odia En fin Voy a hacer esta última parte Rápido Que es simplemente Recoger las recompensas De Mulan Y del Yayo Y ya está Vamos a dejar cosas en casa Y se acabó No tengo más que hacer Pero me sabe Me dejar cosas Ah Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Ay Pero bueno Qué se te va a hacer Son cosas que pasan Pero bueno Tengo que echar más cuerpo a cuerpo Más cositas por ahí Bien 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 Vale Vamos a ir a dar más cosas Voy a dejarlo en el primer cofe que vea Ya está O la gran mayoría en el primer cofe No me he cumplido con la vida No me he cumplido con la vida Y se acabó Ay Me he dado a mi guau Pero me da rabia En serio Me da mucha rabia Tener que dejar cosas Yo que soy Amigo del gumio Amigo de que No quiero dejar nada por ahí Me lo quiero llevar todo Y tiene que dejar cosas Me sabe fatal Antes de nada Voy a dejar aquí los Esto El perrito A su sitio Vale Rellenamos cositas por ahí Aquí también Y todo lo demás aquí Vale Esto también Esto también Esto y esto Y esto Aquí dejo el cuero Vale Esto sí que lo dejo aquí ya Ahí Y aquí dejo esto Vale Todo lo demás me lo llevo Venga Hasta luego Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Y ya está Y se acabó Ay Salgo más de la cuenta Sí Lo siento mucho Pero bueno Es lo que hay Lo que hay Ya sabéis que muchas veces Yo me sepa mucho la pinza Me detengo en cosas Al final el vídeo Se va a media hora 35 minutos Y quiero hacer vídeos De 20 minutos 25 Como mucho Pero Soy especial Soy especial Pero al final Sé que os mola esto Os mola verme sufrir Porque esto sería Ya sabéis que Cuanto muera se acaba Y Y ya está Pero bueno Lo que queda Ahora es facilito Ver las recompensas Que me tocan Por hacer las misiones Del evento Y es que ha podido echar Ahora mismo el evento Porque ya veis que Gastamos poquitas cosas Y recibimos muchas cosas Que Por una cuenta Como el nivel este Que es 59 Le viene genial Vale Completado Acá Vale Aquí voy a dejar la apuesta Ya haciéndose Esto Y cuando vuelva a entrar Si me pide esta misión Ya está hecha Pistola Guay Genial Genial Me mola Me mola mucho Me mola mucho ¿Veis? Pistolita La escopeta Quiero reservarla Podría estar aquí Luchando contra Mulan Con la escopeta Pero la escopeta Con que mete 50 Tiene que pegar dos tiros A lo mejor Claro Dos tiros Con la mitad De la escopeta No me compensa No me compensa Prefiero ahorrarla Guardarme la mejor Para el ciego Y ahí Conseguir otras recompensas Porque esto Contamente 70 70 Sí Dos tiros Los zombies Son de 80 de vida O sea No me compensa tampoco Si estuviera modificada Si estuviera modificada Metiera 10 puntitos Más de daño Pues con la escopeta Así como está Mato a los 16 zombies Seguro De un tiro Pero Pero Así como está 70 de daño No 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 Sería pegar dos tiros Para cada zombie Y eso no compensa Y eso no compensa Y la pistola Prefiero ahorrarla Para mañana Para el siguiente día Que vamos a hacer El búnker O la yanja Creo que el búnker Porque estoy más cerca De conseguir Los Los 30 tickets rojos Así que bueno Vamos a ver Vamos por aquí Este coleguito está ahí Muy bien Y la última Creo que es esta De aquí Si me diera otra pistola Sería chapó Pues lo prometo Sería chapó Pero lo dudo No, no, no Mi suerte no llega tanto Mi suerte no llega tanto Ahí está Pero bueno Ya veis No está nada mal Gastamos poco Nos podemos llevar Una pistola Podemos llevar Unos recompensas Así que No está nada mal La verdad En fin Que cargas fuera Van del personaje Para casa Y lo dejamos ya Vale Mientras que va El siguiente capítulo Empezaremos en casa Cogeremos cositas Miraremos el número Del búnker Que es lo más seguro Que haya cambiado Y Y ya está Y ya está Venga va Ay Bueno Estoy contento Consigo una pistola En fin Ya sabéis Hacer el evento Este chino Porque compensa Gastas poquito Y te puedes llevar Una pistola Ya veis O sea Guay A veces no te llevas nada A lo mejor La siguiente vez Que lo haces Te llevas sierras Te llevas mazos Pero bueno No está mal Y a lo mejor Con todo Estos trocitos De armadura Consigues Una armadura entera En fin Nada más que decir Que si os amó El vídeo Un like Suscríbete Y comentar Y nada más que decir Y un saludo Todos os vuelven a ser felices Y Adiós ¡Gracias!